La convocatoria la hace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Comarca Andina, de la regional El Bolsón, y fundamentalmente hemos acordado con las demás organizaciones civiles, políticas, sociales de acá, cuáles son las consignas. La primera consigna es aparición con vida de Santiago Maldonado y juicio y castigo a los culpables. No a la represión al pueblo mapuche-tehuelche ni a ningún otro pueblo originario. No a la militarización de la comarca y no a la persecución por la libertad de los presos políticos. Este acto que es una concentración, como las concentraciones que hacen los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo. Bien, bueno Germán, ¿cómo van a ser las actividades para el día domingo? Una jornada de reflexión y de concientización de lo que está sucediendo, ¿no? También nos imaginamos. Sí, la idea es tener una actividad en conjunto también con la localidad vecina del hoyo. Ahí se está proponiendo algunas actividades. Van a empezar un poquito más temprano, van a empezar una y media del mediodía. Se va a hacer una pintura en un mural, está previsto. Hay que ver si conseguimos las autorizaciones necesarias para llevarlo adelante, pero tenemos todo previsto y luego, bueno, va a haber algún tipo de expresiones artísticas en esa localidad y bueno, ya a tres y media luego se viene a Bolsón. La gente que quiera ya puede participar en Bolsón a partir de las tres y media. Va a haber algunos grupos musicales, un micrófono abierto y va a haber, bueno, la lectura de todos los documentos y todas las adhesiones que cada una de las organizaciones que están convocando lo pueda llevar, pueda traer su mensaje, ¿sí? Y bueno, y luego lo más importante para nosotros es escuchar un poquito la convocatoria de... la convocatoria, no, perdón, el mensaje, tanto de la familia, de Sergio, el hermano de Santiago y algún mensaje de los distintos organismos de derechos humanos. Eso vamos a tratar de hacerlo en vivo, tomando la señal desde Plaza de Mayo, que es el acto central. Buenísimo. Bueno, Juan, entonces, convocar a los vecinos para que se acerquen este próximo domingo. Sí, queremos que... hacer un llamado a toda nuestra comunidad, a todo nuestro pueblo, que participe. Este es un acto y una concentración pacífica con grupos musicales. Básicamente es eso, y bueno, las consignas ya están, los adherentes son muchos, muy amplios, organizaciones políticas, sindicales, sociales, muy diversos, así que básicamente es eso. Bien, ¿y hay un horario para marchar? ¿Hay una marcha programada? Nosotros llamamos a un acto de concentración y nada más, nosotros terminamos lo que sería eso y nada más, básicamente es eso, pacíficamente, expresando lo que está pasando, básicamente es eso.